Si usted es de esas personas que se cruza la calle sin respetar los semáforos y sin importarle que estén circulando los automóviles, pues tenga cuidado, ya que de ser atropellado, la responsabilidad de lo sucedido podría recaer en usted como peatón. También el peatón tiene responsabilidad, claro que si sale lesionado, nuestra obligación, y así lo marca la ley, tiene que ser presentado a la agencia del Ministerio Público, pero obviamente con el parte de accidente que nosotros elaboramos, vemos si es imprudencia del conductor, precisamente si la luz estaba en rojo cuando él se atravesó, entonces es imprudencia de él, y es el PR, es el probable responsable. El director de Tránsito Municipal aseveró que aun cuando no es muy frecuente esta situación, sí han tenido casos donde por imprudencia del peatón, éste termina perdiendo la vida. Debido a esta situación, los agentes viales incluso pueden hacerle llamados de atención a aquellos ciudadanos que no respeten los señalamientos, ya que sancionárseles no se les puede. Tendría que legislar, primeramente, hay otros países que sí lo aplican, y sí se castiga y se sanciona como cualquier falta a la vialidad. Bueno, se ayudaría bastante, pero bueno, yo creo que más que nada es cultura, ¿no? Es sobre todo información y que, pues sobre todo le digo las pláticas que se dan de prevención del delito, que es educación vial, es básico, ¿no? Asimismo, el teniente Benavides recordó que se debe de cruzar por las esquinas y usar el puente peatonal con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.